curiosidades y más presenta taylor sweet y sophie toner así fue su encuentro taylor se encontró de forma inesperada cada cara con sophie quien es la nueva esposa de su ex el cantante joe jonas con quien salió en la adolescencia las dos estrellas aparecieron en el programa de no sólo en donde la cantante de 29 años promocionó su reciente canción ni y la actriz de 23 años promocionó la próxima película que protagonizará titulada x-men fénix oscura taylor fue novia de joe jonas en el 2008 justo cuando su carrera como cantante despegaba pero él la dejó poco después de unos meses de romance la cantante reveló que yo rompió con ella por una llamada telefónica que no duró más de 27 segundos y esa penosa ruptura fue la inspiración para su tema forever and always taylor confesó públicamente que se la dedicó a yo jonas ahora el cantante está casado con la estrella del juego de tronos sophie la pareja se casó a principios de mayo en una ceremonia sorpresa en las vegas después de los premios billboard las cosas podrían haber sido un poco tensas entre taylor y sophie pero en realidad en las imágenes promocionales del episodio en el que participaron las dos artistas dieron muestra de haber tenido una convivencia tranquila y sin ningún tipo de incomodidad eso surge después de que recientemente taylor visitó el programa de el degeneres donde confesó que su peor acto de rebeldía juvenil había sido comentar en público que la canción forever and always está dedicada a yo jonas y se disculpó por dejarlo en mal probablemente lo peor que hice fue cuando expuse a yo jonas en este mismo programa eso fue demasiado me pasé tenía 18 años también es cierto reconoció la intérprete en ese entonces taylor aún estaba superando la ruptura amorosa pero ahora es cosa del pasado en su reciente aparición la cantante afirmó que no le guarda rencor a yo por lo ocurrido ahora nos reímos de ello pero me fui de la lengua son cosas de adolescentes concluyó yo también comentó que no le guarda rencor a taylor durante una entrevista en el 2015 en donde aseguró que taylor es genial y que son amigos aunque cada uno viaja constantemente se mantienen en contacto ocasional ahora cada uno ha encontrado el amor taylor mantiene desde hace unos dos años una relación con el actor joe olwin y yo jonan se encuentra felizmente casado que te pareció el encuentro entre taylor y sophie bueno como dice un dicho lo que no fue en tu año no te hace daño o tú qué opinas déjanoslo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes les comentaron el vídeo soy carla hasta la próxima